Buenas tardes a la gente que está mirando Sagitario TV Yo no soy el animador Él aquí atrás, pero ya ni modo Me voy a bajar Aquí te lo presento Aquí estamos con Javier, uno de los animadores de Sagitario Javier, ¿qué le promete ahora a la quinceañera Que la está pasando bien junto a toda la gente de sus invitados? Pura alegría, pura joda, pura diversión Y cosas bien bonitas Para que ella la pase bien Y todos los chicos que están acá Para aquella gente que no lo conoce Preséntese Bueno, yo soy Javier Alpines Animador de Sagitario Y no, pues todo bien Bonito esto Bueno, nos estamos todos conociendo la gente de Sagitario Si le voy a presentar al Diyoke Acérquese por este lado, por favor Por acá lo tenemos Acá lo tenemos al Diyoke Del equipo uno de Sagitario Para aquella gente que no lo conoce Aquí lo tenemos a Junior ¿Qué prometes a todas las quinceañeras? Para que sepa que se trabaja bien con Sagitario Lo mejor de lo mejor La música suena sin parar Así que ya hemos conocido a una de las personas importantes de Sagitario Ahora nos vamos a la protagonista de la fiesta Así que prepárense Ahora si volvimos Vamos a conocer a la dueña de esta fiesta Ya hemos conocido a la gente de Sagitario Así que me acompañan por favor Porque la tenemos por este lado Aquí la tenemos Te la voy a robar un ratito Aquí la tenemos A esta hermosa quinceañera Miren como la ven Abigail, ¿cómo te sentís ya esta noche cumpliendo tus quince años? Muy feliz ¿Han venido todos tus compañeros? Sí, por suerte a pesar del mal tiempo Porque se puso malo Ya no hace frío ya, ¿no? No, ya no Cuando te bailar ya se calienta uno Porque con Sagitario siempre entra con calor Claro ¿Qué le decís a la gente que no vino a tu fiesta de quince años? Que se perdió porque estaba bonita Y para finalizar Quiero que me des un beso grande Para toda la gente que mira Sagitario TV Adiós Adiós ¿Y qué tal si me ayudas? Con una pasarela para que todas te conozcan ¿Listo? Sí ¡Los mujeres! ¡Dice! ¡Los mujeres! 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 Gracias por ver el video.